hola mis queridos amigos de tauro bienvenidos a este su canal sami historias y tarot quería comentarles que esta lectura consta de cuatro partes la primera parte para las personas que tienen alguna relación la segunda parte para los solteros la tercera para la economía y la cuarta para las personas que están elaborando en este momento les quiero invitar a que se suscriban al canal a que le den like a este vídeo y activen la campanita también los quiero invitar que si esta lectura no resuena con ustedes el día de hoy que la dejen pasar el día de hoy tenemos como invitada mi gatita maya ya está muchísimo mejor de su patita y bueno vamos a comenzar quiero que pienses mi querido tauro que estás en una relación en este momento que pienses en esa persona especial mientras yo barajo o en esa situación o en esa duda que tú quieres despejar en este preciso momento bueno ya volaron dos cartas que serán las primeras vamos a sacar las demás bueno ellas quisieron salir volando volando bueno mis queridos amigos y amigas de tauro en este momento la verdad su relación pasa por un buen momento e inclusive es muy posible que la persona con la que estén en este momento sea su verdadero amor la persona que ustedes hayan estado esperando han tenido ciertos problemas ciertas dificultades pero han sido cosas menores inclusive podría darse un embarazo en su relación si es algo que están esperando en este momento pues les puedo decir que si es posible en este preciso momento bueno el augurio es bastante bastante bueno embarazo por dos lados con la carta con esta carta y con esta carta de embarazo y embarazo es muy seguramente lo que se va a dar o también podría ser el desarrollo de algún plan o algún proyecto que ustedes tienen en pareja que se les va a dar muy satisfactoriamente también me dice las cartas que los dos están en una época época súper buena para ustedes que han encontrado realmente la persona que ustedes querían encontrar es algo bien bonito y insatisfactorio encontrar pues una lectura de este tipo el único problema lo único inconveniente que podrían tener es de pronto el demasiado apego emocional el uno del otro eso tal vez podría ir en su contra pero pues ya sabiendo la situación es algo que se puede mejorar definitivamente vamos a ver qué nos dicen los angelitos para esta relación tan maravillosa me alegra muchísimo tener este tipo de lecturas con las parejas bueno los angelitos también han volado mi gatita maya está bastante traviesa el día de hoy está alborotando todas las cartas pero pues igual ellos son fuente de buena energía transmuta la energía negativa positiva son unos amores bueno el angelito dice entenderás el misterio del alma mira este es un momento perfecto para ti donde te sientes feliz te sientes realmente realizado eso no quiere decir que no hayan problemas siempre en siempre en las parejas hay desavenencias pero has encontrado algo que tú realmente estabas buscando y que te también te está ayudando a ir a otro nivel en todos los sentidos y también en el nivel espiritual mira que la llama de la velita estaba pues un poquito apagadita pero se acaba de avivar completamente es un buen signo una buena señal dice la victoria te da paz y el otro dice el misterio de tu fe te salvará definitivamente mira es alguien que tú estabas esperando alguien que con quien tú pudieras crecer con quien tú pudieras avanzar y realmente tener paz me alegro muchísimo por la relación que tienen en este momento mis queridos amigos o amigas de tauro bueno vamos a ver mis queridos los felicito y mando un abrazo de luz vamos a ver mis queridos amigos y amigas de tauro que en este momento se encuentran solteritos y solteritas para ver qué me les dicen las cartas bueno ha salido esta han salido estas cartas que están por aquí bueno las vamos a ir colocando de una vez si ellas son las que toman la decisión igual yo solamente soy un instrumento para que los guías espirituales abren a través de la de las cartas bueno en este momento cualquier proyecto en el que tú te estés queriendo embarcar te augura éxitos 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 grandes de verdad igual eres una persona que ha trabajado muchísimo por lograr lo que lo que está consiguiendo en este momento también te puedo decir que tienes a tu lado personas que te apoyan que te quieren y que podrían ser de signo piscis cáncer o escorpio hombre mujer y son personas que realmente están como te digo bien contigo ya esa amiga tuya o conocida tuya no sé quién podría ser tal vez podría llegar a ser tu verdadero amor en algún momento una persona una mujer de signo cáncer piscis o escorpio tal vez podría ser llegar llegar a ser tu verdadero amor en algún momento y convertirse en esa persona que tú tanto has estado buscando y esperando muy seguramente ya está a tu lado tienes que tener mucho cuidado con accidentes mirar bien por dónde pisas si de pronto te vas a subir a hacer algún arreglo alguna cosa tener mucho cuidado de lugares altos en ese momento vamos a ver qué dicen los angelitos en ese preciso instante para mis queridos amigos y amigas de tauro que se encuentran solteritos bueno salieron tres cartas también dice busca un trabajo liberador si en ese momento te encuentras en algún no sé o igual te encuentres desempleado estés en algún trabajo y sientas que realmente no es algo que a ti te llene ese trabajo que tú quisieras realmente realizar evalúate y busca un trabajo que realmente te lleve al éxito no hay cosa mejor que hacer lo que uno quiere lo que uno ama y el éxito es garantizado no quiero decir que la que no haya que luchar pero el éxito es garantizado la razón te hará fuerte en este momento que tú te encuentras realmente bien que es que tus proyectos están adelante debes utilizar muchísimo tu conocimiento las cosas que tú has aprendido hasta el momento y aplicarlas para que sigas en esa línea dice la salud florecerá en el valiente tal vez vienes de una época en la que no estuviste también en ningún aspecto de tu vida pero ese ha sido ha llegado el momento en el que tú logres avanzar en el que tú logres seguir y salir adelante entonces vamos para adelante mis queridos amigos y amigas de tauro que ustedes son unos guerreros y unas guerreras bueno ahora vamos para la parte de la economía de mis queridos amigos y amigas de tauro las personas que tienen alguna inversión o de pronto están pensando en invertir o necesitan una orientación con respecto a su economía mira tienes que tener muchísimo cuidado porque hay personas muy interesadas en engañarte personas que realmente no están dando la cara de lo que realmente es el negocio no sé te están diciendo cosas que no son yo te invito a que investigue realmente lo que el negocio en el que te piensan meter o el negocio que te han ofrecido porque te piensan engañar definitivamente y eso te podría llevar a una frustración bastante grande sería una pérdida considerable para ti ya sea poco o mucho dinero pero sería algo considerable para ti igual ha sido tu trabajo y tu esfuerzo son personas que se están aprovechando de que tú tienes bastante confianza en ellos o en ellas y ven que tienes un buen nivel económico que tienes un prestigio también y se han querido aprovechar de esto también ten mucho cuidado si se están metiendo por el lado de tus sentimientos para llegar a tu dinero bueno vamos a ver qué te dicen los angelitos en esta ocasión con respecto a tu economía bueno los angelitos te dicen en esta ocasión que la fortuna en tus viajes mira si te augura que si vas a hacer algún viaje así sea de placer o de negocios te va a ir súper súper bien que confíes mucho en tus capacidades y en tus cualidades para hacer negocios pero de todos modos sigue tu intuición lo que no te suene pues no es mira derrotarás la mentira definitivamente dice este angelito mira derrotarás la mentira estas personas que te están queriendo pintar como castillos en el aire se les va a ir abajo su mentira y no van a poder engañarte definitivamente vamos a ver mis queridos amigos y amigas de Tauro que se encuentran trabajando que son empleados en este preciso instante en este momento el trabajo donde estás es bastante satisfactorio para ti eres una persona bastante confiable que ha sabido ser leal a las personas que lo han empleado ha sabido responder a los retos y a la confianza que te han dado sigue así de esta manera porque tienes el apoyo de las personas que están a tu alrededor son personas que realmente te quieren que realmente te estiman y te augura un éxito rotundo en el trabajo en el que estás en este momento mira lo que dice este angelito dice lleva justicia al inocente si en tu trabajo se está presentando alguna situación o se presenta alguna situación en la que tú ves que podrían estar siendo injustos con alguna persona de cualquier manera entonces ayuda para que esto no sea así o se repare aquella persona con la que se está haciendo injustos bueno esa ha sido la lectura para el día de hoy les mando bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad